Sí, 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 sí El patrón menciona en su conferencia de prensa que en el año 2022 él va a estar firmado por una gran empresa en Estados Unidos, una de tres grandes empresas en Estados Unidos. Y abunda más allá. Si firmo con AEW, yo voy a ser campeón mundial peso completo. Si firmo con WWE, yo voy a volver a ser campeón. Y si firmo con Impact, yo voy a volver a ser campeón. Seguridad ante todo. Anuncia el regreso de operaciones de Nación Lucha Libre a partir de marzo, entre muchísimas otras cosas que estuvo viviendo en este periodo de tiempo. Las que revela, de hecho, en la entrevista que le hicimos acá en Lucha Libre Online. Pero vamos al punto. Alberto del Patrón, Alberto del Río, 100% seguro de que posterior a salir airoso en su caso, que el tribunal lo encontrara, el sistema de justicia de Texas lo encontrara inocente. Y archivaron todos los cargos. Completamente limpio sale de esto. Sale limpio de la controversia. Y ahora tiene, aparentemente, según lo que reporta Alberto, en bandeja de plata, varias ofertas. ¿Dónde debe ir Alberto del Patrón o Alberto del Río? ¿Debe regresar a la WWE? ¿Debe regresar a Impact Wrestling? ¿O debe darle la oportunidad a All Elite Wrestling? ¿Dónde le gustaría ver a Alberto del Patrón en caso de estas tres empresas? YMLW, o Ring of Honor, o alguna otra. Aquí abajo, la sección de comentarios que lo voy a estar leyendo. Siempre un shout-out a mi gente de Reconstruction por las camisas RCWNation.com Este fue Michael Morales Torres para Lucha Libre Online, la marca número uno, Pro Wrestling y Combat Sports en español.